Pues que hay banda, hoy le vamos a cambiar el anticongelante al VR6 Voy a ocupar este porque lleva como 8 o 10 litros Y las bolsitas son como de 4 Y voy a ocupar casi 3 Mejor este salió en 300 pesos 20 litros Es el más o menos Vamos a purgar Si no tienen su tapón, mejor háganle esto Antes le estoy llenando el depósito Ya saben que para tirarle el antiguo, bueno, era agua Abajo del radiador, del lado derecho, de frente Lleva una llavecita, le dan vuelta y le jalan Ya por ahí tiene su drenado Ahí es, ya se está llenando Y lo que pasaba era que Vomitaba el agua Por ahí O buscaba la toma más débil Y por ahí reventaba La manguera, la presión Ahorita que se llene les muestro Pues ya quedó lleno el depósito Hasta me pasó un poquito Pero ya con que baje Ya se compone Debe ir a la mitad Y aquí mínimos Que no dice máximo Ahí está Yo le quito esta Pongo en un recipiente La tapo con el dedo aquí Y le soplo con la boca aquí Y va a empezar a aventar un buen de aire Esta manguera Y así medio se purga Y después hay que echarlo a andar un rato Empieza a subir el agua Se tira y se regresa acá Y ahora sí va lo del tapón Ya no servía la estabálvula de aquí Y tiene que tener una respiración Yo lo que hice fue hacerle un hoyo Y ponérsela Y cuando se calienta Avienta el agua por aquí Este ya no sirve Aquí tengo el nuevo original Según Y todo se piratean Ahí espero que si sea eso Porque ya no queda más Aquí está Se ve casi igual que el que traía Y lo que no me gustó de este Es que está todo Suelto De aquí como que lo veo un poco Chafa Y aquí en la válvula Según si es original Ah tiene astigmatismo esta cámara El chiste es que Vamos a ponerla Bueno primero lo voy a echar a hundar Un rato Lo ideal es que cuando Prenan los ventiladores Y tire el agua por acá Y regrese acá Ya quedó purgado Y ahorita vemos que pasa De embonar si embona Pero no sé Siento que no es el original O a lo mejor el depósito Es el que no El que no es el original Porque se ve como que muy reciente Ahí está Ahora me voy a ir a dar una vuelta Para ver si ya quedó Y espero que no tire el anticongelante Si no me voy a llevar la garrafa Y la manguera Por Si la llega a vomitar Ya no me quedo tirado Vamos a echarlo a andar Tiene una semana Que no lo arranco Porque me voy a trabajar Ay Miguel Este de la bolsa No se lo he podido apagar Con el escáner Y el check Es porque marca Tren motriz Como era automático Y este de brake Pues es el freno de mano Pero este no No arranca acelerado Quién sabe por qué Todos los que he tenido Arrancan en Mil Mil doscientas Y ya se bajan A ochocientas Entonces ya vamos manejando Ha sido mi carro Más tóxico Que he tenido Le arreglo una cosa Y se le descompone otra Pero Se disfruta el sonido Eso es lo malo De un carro De seis cilindros Ya recorre como Seis kilómetros Ya le prendió la reserva Pero si no Más bien nadie te manda A comprar un carro De seis ocho cilindros Sabes a lo que le tiras Pues no se me hace Que gaste Mucho Porque luego hay Quien dice Mejor cómprate Una moto La moto la tengo Desde hace cinco años Este es un gusto Que me di Como he disfrutado Este carro Tienen como el mes Conmigo Y ya me lo quieren comprar Dos, tres personas Todavía está por verse Si le llegan al precio De cinco años Tienen como el mes Se Может tener una Un abrazo Gracias.